Para muchos escritores noveles, escribir es su pasión. Hay una fuerte pulsión en ellos que los impulsa a escribir, a plasmar en palabras las mil historias que su mente, siempre creativa, no para de segregar. Pero, por desgracia, la pasión no es suficiente para escribir bien, menos todavía para escribir grandes obras. Hola, soy Natalia Martínez de Sinjania.com y vengo, una vez más, a desmontar falsos mitos sobre la escritura. Echemos abajo juntos la mística del escritor y esa visión naif sobre el proceso de escritura. Seguro que has escuchado más de una vez que si pones pasión cuando escribes, todo fluirá. Y como pasión por la escritura te sobra, piensas que eso puede ser suficiente. El problema estriba en que damos por sentado que cuando seguimos nuestra pasión seremos felices. Si hacemos lo que nos gusta, el goce está asegurado y además lo haremos bien. Y en el caso de la escritura, la ecuación se completa con la idea de que si nosotros gozamos al escribir, el lector lo hará también al leer nuestros textos. Pero nada de eso es exactamente así. Lo primero que hay que tener presente es que pasión no es igual a felicidad. No al menos a esa felicidad gratuita que con frecuencia se tiene en mente cuando se habla de ser feliz siguiendo una pasión. Maticemos esa idea. Ciertamente, llevar a cabo una tarea que nos apasiona nos proporciona felicidad. Alguien cuya pasión es escribir será feliz creando personajes, redondeando frases, ideando tramas. Pero, como te he dicho en muchas ocasiones, la escritura es un camino. Es como una escalera por la que el escritor debe aspirar a ascender. La extrema facilidad con la que a menudo la escritura brota al comienzo, cuando se está en los primeros peldaños de la escalera, y por la que se llena página tras página con cientos de historias sin esfuerzo aparente, y por tanto con grandes dosis de disfrute, suele ser porque no se conocen los rudimentos de la ficción. No hay reglas en la escritura, pero sería ingenuo negar que hay buenos y malos modos de hacer. Que una obra literaria, breve o extensa, necesita una estructura. Que los personajes deben recorrer un arco dramático que permita al lector percibir en ellos un desarrollo. Que se puede jugar con el tiempo para crear efectos interesantes, resaltar ciertas partes y jugar con la curiosidad del lector. Que el lenguaje, en literatura, es un lenguaje connotado, a menudo metafórico, y que es necesario manejarlo con sumo cuidado. Escribir es un arte, y tiene su ciencia. Adquirir esa ciencia implica esfuerzo. Y cuando el esfuerzo entra en juego, la naturaleza de la felicidad cambia. Ya no es ese estado de gracia que brota simplemente por pergeñar una historia y volcarla en un documento de texto. Se diría que casi como salga, cuando el escritor está en los primeros peldaños de la escalera. Quien aspira a convertirse en un buen escritor, no se conforma con estancarse en los primeros escalones. Mira hacia arriba y desea llegar a esa cúspide que comparten tantos grandes autores. Y empieza a querer conocer más del oficio, a interesarse por las técnicas y recursos de los que dispone para plasmar su obra, a refinar su manejo del lenguaje. La felicidad ya no brota directamente de la escritura, su pasión, sino que surge también y en gran medida de la conciencia de su esfuerzo, de lo gratificante de dominar cada vez mejor su oficio y de ir ascendiendo peldaño a peldaño. Si te paras a pensarlo, ese tipo de felicidad duramente conquistada es diferente, y diríamos que más profunda, que la felicidad facilona de entregarse a una pasión. Por cierto, si quieres tú mismo subir un par de peldaños de la escalera de la escritura, si quieres aprender a escribir bien, a darles expresividad a tus textos para volverlos verdaderamente literarios, no te puedes perder el nuevo curso de estilo. Si ya dominas muchos aspectos de la escritura literaria, la estructura, el manejo del tiempo, el desarrollo de los personajes, pero sientes que a tu escritura todavía le falta algo, lo más probable es que le falte lo que en el fondo es lo más esencial, pero también lo más difícil de alcanzar, el estilo. El estilo se desarrolla con los años, es cierto, crece y madura, pero también es verdad que el estilo se entrena. Para hacerlo tienes que saber desde cómo articular el texto con eficacia y claridad a cómo encontrar el tono, pasando por saber elegir la palabra exacta o conocer los diferentes recursos estilísticos, para qué sirven y qué efectos de expresividad pueden aportar al texto. El 4 de noviembre comienza la primera edición del nuevo curso de estilo. Te dejo el enlace en el que puedes conocer todos los detalles del curso y conseguir tu plaza. Por otro lado, y volviendo al tema de la pasión, no hay que perder de vista que la pasión puede suponer un primer paso hacia esa felicidad esforzada de la que venimos hablando. Porque resultaría muy difícil, por no decir imposible, entregarse al esfuerzo continuo, al largo aprendizaje, a la tarea de autoexploración que supone la escritura, sin el motor de la pasión. Es innegable que cuando algo nos apasiona, ponernos a la tarea nos cuesta menos. Las horas de dedicación, el denodado esfuerzo, la frustración ocasional y los eventuales fracasos, se hacen más llevaderos cuando nos impulsa la pasión. Con todo lo que te he contado, bien puede afirmarse que la pasión no asegura el goce, o no de continuo. Isaac Basebis Singer decía, la única forma de producir buena literatura es trabajar duro. Y el trabajo duro, como la mayoría ya sabemos, cuesta. Exige de nosotros un esfuerzo diario y el compromiso para realizarlo sin desfallecer. Hay dificultades que resolver y cosas que aprender. Hay decisiones que tomar y fracasos que asumir. Hay que marcarse objetivos y aplicarse con resolución y arrojo para alcanzarlos. Son necesarios tiempo, paciencia, interés, abnegación, tesón, buen ánimo, conocimiento, pericia… La rosa de la escritura tiene espinas. Hay que asumirlo así. Habrá momentos de frustración y estancamiento. Habrá dolor en el parto de tus obras. No todos serán mieles, pero también tendrás la satisfacción de verte progresar y alcanzar metas, de percibir que cada texto es mejor que el anterior. Por otro lado, la pasión tampoco implica escribir bien. Por pasión que le pongas a tus sesiones de escritura, si no conoces los resortes de la ficción y cómo manejarlos, tus obras lo reflejarán. No es la pasión con la que concibieron y trabajaron en sus obras lo que admiramos de los grandes maestros de la literatura. Es su pericia, su técnica, su dominio del lenguaje, la hondura de sus personajes. Lo que se relaciona de cerca con el último punto del que estamos hablando. La pasión no implica goce ni una escritura expresiva. Por eso tampoco puede conllevar por defecto el goce del lector. Escribir con pasión no asegura el disfrute del lector. La idea suele ser la siguiente. Si la escritura es mi pasión, cuando me entregue a ella disfrutaré. Ya te he contado que eso no es exactamente así. Y si yo disfruto al escribir, el lector lo hará al leer. Pero el disfrute del autor no es un valor literario. No es algo que el lector pueda percibir en la obra para su deleite, ni es algo que pueda valorar, como si lo es el apropiado tratamiento del tema, el desarrollo de los personajes, la creación de una atmósfera o la cadencia de un estilo propio. Si te interesa leer un artículo acerca de por qué disfrutar al escribir no se relaciona en absoluto con la calidad final de la obra, te pongo el enlace por aquí arriba. De modo que lo mejor es superar esa idea naif de que basta conseguir tu pasión para ser escritor. La pasión puede ser la base de una carrera enfocada con seriedad. Probablemente sea un cimiento imprescindible sobre el que edificar. Pero la pasión no trae consigo únicamente la felicidad de hacer algo que te gusta, sino que lleva aparejados el esfuerzo, el estudio, el denuedo. La escritura no es un pasatiempo banal. Es algo que exige conocimiento, autoexploración, ponerse metas y luchar para llegar a ellas. La pasión es sólo el comienzo. Sin duda es necesaria, porque la escritura cuesta, exige mucho de sus fieles adeptos. Pero por sí sola no basta si aspiras a escribir literatura inmortal. Ahora te toca a ti. ¿Te mueve a ti la pasión a la hora de escribir? ¿Crees que con ella es suficiente? ¿Cómo logras que tu pasión te impulse cuando falla la motivación o las cosas se ponen difíciles? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustan estos episodios, no dejes de suscribirte. Cuantos más seamos, mejor lo pasaremos. Me despido hasta dentro de 15 días. Entonces voy a hablarte de los pensamientos negativos del escritor. ¿Sabes que tenemos más de 60.000 pensamientos al día? ¿Y que de ellos el 80% son negativos? Escalofriante, pero al parecer así es. Y naturalmente, los escritores tenéis vuestra propia colección de pensamientos negativos. Te espero dentro de dos semanas para hablarte de ellos, a no ser que nos veamos antes en el curso de estilo. Nos vemos. ¡Un abrazo!